1 Hostia, chingurita Buah, esquide Esta esquiba pasa ahí a su favoreza Esquiera, a ver, se ver a su H Es H H W W I C Cifras y metros de saludos no cuesta Si, ca acuai a su k Ca, va ahí Bah, va ahí Venga, kakimichia. ¿Listo? ¿Han dico? ¿Hondo leitza? ¿Hondo leito? Al revés, jarrí, eso estáis herrubletz. Es que atzakalian, gaudia, a desigida. ¡Au, aurretik! ¿Ira hoste de kondo? Ahora, 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 ¿a qué chico? ¡Caro, claro! ¡Hoy perfecto! ¿Has en área? Venga, voy a pusco para que otra. Está aquí panique, socio, hondo jarrí, osuera. ¡Hondo! 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 ¡Elegante, está! ¡Elegante! ¿Nicus alde? ¡Esocio! ¡Nic cifras y letras en unicusten! ¡Baina, iskámis que el programa orkeste en un tor! ¡Y latinabaharrean, y greco a jarrí oso! ¡Y greco a jarrí oso! ¡Y greco a jarrí oso! ¡Bueno, va! ¡Horla sea! ¡Amerika el cucho va a tener llogo! ¡HERRI! 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 ¡From American Dream, envela Ametxa! ¡ihaz! ¡Viva! ¡AHERRI! ¡HERRI! 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 ¡Heras! ¡HERRI! 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 ¡Yuja! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Qué es el problema? ¡El rato de corrisos es de un mundo indisc! ¡Mundo estrapeado! ¡Venga, un día también! ¡Auda San Francisco o Broadway! ¡Basque Street! 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 Las Vegas, las Vegas, Las Vegas, lao! Las Vegas! ¡Elvis! 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 ¡Marie Limonro! ¡Marie Limonro! ¡Marie Limonro! ¡Auda Hall of Fame! ¡Hollywood Boulevard! ¿Y esa raúcha de...? ¿Imagina que en el mundo matían... ...gureis en la carretera de balitos también? ¡Bia peñido sartu de bales matos! ¡Paga izabalda, gurruchaga! ¡Izar abuso el mundo, eh! ¡Herrichiki! ¡Amerikandi! ¡Yuhau! ¡Yuhau! ¡Eh, paño, paño, paño! ¡Los Ángeles ya salgoaz! ¡Horza jartzen du! ¡Boise! ¡City of Chris! ¡Contuada, billete a cartunitula kayak.com orrialdean! ¡Búsquedan jarrinón! ¡Búsqueda por precio! ¡Radio mil kilómetros! ¡Jo! ¡No la易as! ¡No la aduala, lortuko dugu, los ángeles se 20 litros ya! ¡No la ahala! ¡Sea maletan, añezas, rueditas, no la adazcan! ¡Ahora se congoea los ángeles ya! ¡Confianza pishca! ¡Salid de ingleses no la haga! ¡Exi! 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 Tú dices algo, seguro, ¿eh? Venga, confianza, vizca, socio. Venga, confianza. Ahí, ahí, ahí. Voy, sí. Bueno, socio. A ver. Me dijiste, a Los Ángeles ya no la jondar deuda. Taxi, ¿eh, socio? Taxi. Taxi, ¿eh? Cambio y que está acá. Disque de inmediato, ya. Telefono aquí, nos va a interna. La señora, que es tu século de cañete. Tarjeta. Caja rural de Navarra. Caña, su balda que es un caja rural de Navarra. Tarjeta. Ese comisillo cobrat hubiera dicho en este lugar. ¿Comisillo? Socio, barduan, autostop. Autostop. Autostop ingleses, ¿no? Está aquí. Bueno, autostop. Hola, inda. Hola, inda, ya está. Socio, coche da rascua, ¿eh? Va, eh, coche da rascua. Hoy se poli, ¿eh? Igual ha hubo que ir a monguit. ¿Usted en Los Ángeles ya? Está aquí, te adiscide. No, yo he peste en modo un patea con Los Ángeles ya, ¿eh? Pásense a autostop. Hello, hello, hello. Caixo. Caixo, arriba, Dios. Caixo. Damiana. Damiana, Miquel. Miquel. Oh, Damiana. Damiana. Swais. Nice to see you, Michu. Nice to see you. Are you Basque? Basque family. Ah, familia. Amuma and Aychicha. Ah, Amuma and Aychicha. Is faster munitivar. Amuma and Aychicha. Is faster munitivar. You, you was born. Where was born? Idaho. Idaho. Ay, Dios. Wonderful. Damiana. Becar? Becar, Becar, Becar. Beautiful. Beautiful. You are going to Los Ángeles, LA. LA. No, no Los Ángeles. No. Ah, no. Boise. Los Ángeles era esto. Boisera. Damiana, we can. Go in the. Yeah. Yeah. Backside, backside. Yeah, backside. Thank you. Backside. Damiana. Damiana, what work? Uberwaga. 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 We, for here, sitting in the dock of the bay. Okay. What's up? No problem with the police, no? No problem. No, no problem. With the safe and the belt and the security. No, no. Just sit down on your butt. Oh, yeah. Thank you very much. Damiana. Good? Yes. We go. We go. We go. Boisera. 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 Bye. Born in the USA now. Born in the USA. Born in the USA. Born in the USA. ¡Suscríbete! ¡Agur! ¡Agur, burba, minna! ¡Agur, burba! Bueno... Hago zeko zentruan gabe. Olako abendi haig Villamonan estao, eh? ¡Ez, eh, hago ibarrenenai kolan! Zei dudzen zaizu, banatzen bagera... ...ta hola, Los Angeles Eristeko, vehiculo bat aurkitzeko aukereia gehiago izangoitu. Arrazo jerak asulta dizkide, primera... Gaina, guuse aldean, magiñabat euskaldu neheou bernu. Baina, gauza txobat... Euskalduanak aurkitzen baitu ondo? Baina euskalduanika aurkitzen baduke, arrazo baduzukat. Sí, ¿eh? Ingleses está aquí a la parte. ¿Zuk inglesa? Eso es. Defenditzen, ¿eh? Ni que autobalzógen me gustan. Baila. Baila. Beharrazko gauzak. Kalian norbait gelditzeko edo barkatu esan barba diot? Baila. 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 00,00,00. Luis Aguirre es un pertenecersogir, mustardo en sal. Realizas, Esperroche, Geyko, Ica, Eurra. Hervre, грубая. Good luck, Serda. Good luck, sorteo. Good luck, good luck. Adiós. Good luck, Serda. Good luck, Serda. Hello, good evening. Good morning. Altuito. Adiós. Adiós, azpeiti harra. Azpeiti harra. Azpeiti harra. Adiós, esategu, azpeiti harra betin mundun. Dani, galbenla, Dani, galbenla, bat bitu hemen txe boizin, bai. Bueno, nini kelzu. Nihane. Hane, urtaskotako. Urtaskotako. Zin zindu, azpeiti harra batek boizen. Bibkoti hemen ez autu nun, eta, bai, buen pixkateak menzer, boizin. Azpeiti harra boizako batekin. Boizako batekin, boizako euskal-amerikar batekin. Washingtono capitolio, en que es un antza, ¿eh? Antza, bai, antza, estatua ¿quitzina? Capitoli juga, y ahu ahí da joko, capitolio da! Ahora bien, ahí da joko, capitolio da! Ah, bien ahí da joko, gobernadori que diera, Washingtono estatuatuetako danak. Y ahora es la escatación en campaña, ¿eh? Bai, 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 ¡aí, aí, ojo! Aida joko, ¿eh? Capitoli aurreko, escatación en campaña. Liberty Bell, inglesez. Tau cerran, ¿eh? Independencia en guerra, la referencia es un símbolo. Y es un replica. La estatua de Filadelfia es un replica de la estatua. Y el estatua de la libertad. ¡Buenos! ¡Hoy, jolaz! ¡Hoy, jolaz! ¡Hoy, jolaz! ¡Hoy, jolaz! ¡Ay, Dios! ¡Hoy, jolaz! ¡Hoy, jolaz! ¡Hoy, jolaz! ¡Hoy, jolaz! ¡Hoy, jolaz! ¡Vaya, jolaz! ¡Hoy, jolaz! ¡Libertipele! ¡Vay, ay! ¡Ane! ¡Euskal Erwin pioner, Guadea, y ñuregaz! ¡Es tu jo, boi, joseko a Idha coco! ¡Libertipele! ¡Leilen, guay, guay, que menche! ¡Ahí va! ¡Imi moment va teango usar Asco, expliqué all'eis que has. ¡Esta va! ¡Esto re nadu!!! ¡Bat! ¡Sei sangotean. ¡Ey eh! ¡Tú, Craiz! La Paz ¿Qué es el barrio? ¿Qué es el barrio? Es el barrio. Es el barrio, lo llorin Es el barrio. Y es el barrio. es el centro activo. El barrio, el triquity, el pandero. ¡Eta gero boda gero boda boarding house, hotz ahitazi joen, tan ostatu bat! ¡Hartzahiek etortze ezin en onea! Bertan la hietan dageratze ezin, tapi hachera jenardin era un malo sorte ezin. ¡Hai, bai! Oida pizkate hachich historico de zenaztara! Bai, bai. Oida lisito agaritken hotez. Baita. Bas. Market hau euskal azotkabezela. Hemen euskal productus artza eituet. ¡Bai, bai, bai! Kroketa, hurdeiarz picluen. Adios! colakao milka vay 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 corto de menejo es que la venga falta necesidad vay 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 ¡Te importancia! es que está bien 声 que busca el bloque de la txoco a tener a qxxz de torri nemuco agua'n Y te hablo de niner en la antuquilla Ahí va hallo eso de antuquilla ¡Bai, bai! ¡Boi sí! ¡Boi sekoikastola! ¡Bai, bai! ¡Hemen txera harkijarrita! ¡Boi sekoikastola! ¡Ez ina! ¡Ez ina! ¡Ez ina! ¡Hane! ¡Eta ikastola gehiago badaude! ¡Hemen txinguruan edo! ¡Bai! ¡Para Ameriketan! ¡Ez! ¡Para Ameriketako ikastola bakarra auseda! ¡Hauseda! ¡Bai! ¡Millabeatzireundalarotene sortzigen sortuzan! ¡Eta datorren urtino goita bosturte! ¡Ozpatu barco hasta! ¡Ozpatu koitea! ¡Bai, bai! ¡Contentu kozuz haizu ezta! ¡Contentu! ¡Ozta iru ikastleazke guantxe bertaz! ¡Bai, bai! ¡Batzuk Euskal Amerikarrak! ¡Bai! ¡Beste batzuk Amerikarra Amerikarrak! ¡Bai, bai! ¡Eta... ¡Eta gunea atortzen dira! ¡Bai, bai, bai! ¡Momentu horte! ¡Diferentzikutxe haineiz trabalitzen! ¡Handiko nea! ¡Ezan dizuta! ¡Azpeitin mezelea isea! ¡Bai, bai, bai! ¡Bai, bai! ¡Euskal Marqueten! ¡Danezik! 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 ¡Bai, bai! ¡Bai, bai! ¡Bai, bai! ¡Bai, bai! ¡No, les otorri! ¡Animotazate! ¡Bai, bai, bai! ¡Bai, bai, bai! ¿Sorpresa berrinbat? ¡Sorpresa! ¡Bai, bai! ¡Bai, bai, bai! ¡Escolai, bai! ¡Sorpresa berrinbatas! ¡Bai, bai, bai! ¡Bai, bai! ¡Bai, bai! ¡Bai, bai, bai! ¡Or, or, or! Ojo, ikurriñahor, txaurrien, se ha txepolita, zorri, zorri dikiztabamen, hankame do nortzala, zela hankame, ez euteno suala, nu nondik bai, ni suaitz nahi, suaitz, bai teni begonia, da su begonia, bai ameriketaku eh, begonia ameriketakua, hori bar, begonia, gauzatxo bat eh, zer, ikurriñahor, Eta amerikako bandera, zuria zein da, o bixak o? Bixek, amen jaizunaz, amen jaizua, bai, da animiez, amen, be bai, oza, zeu bertan jaizua, baina zure egurasuak? Ama gernikarra, txen nabarritzekue, bizkaitarrak, bixak bizkaitarrak? Bai, begonia, gaitziz eztizko nahi? Bai, herto. Eze ez? Bimuxu bai? De hori eze bai. Begoña, hori eze bai? Begoña, hori eze bai, hori eze bai. Oza ke, ozake, hankame? Hankame, bai, zeu zer jigudiz. Nire maksangaban, horretako faltia zopa beru ez dojan. Zopa beru ez dojan? Bai. Hankame esan badia zuzen nahi da, telebizten ikusten dozula zuke? Bai, bai. Erritxeki bai? Bai, guk ekusten du, kasi ke, astin bosbider dologotonda, bai, komputadorin ikusten du. Komputadoran? Iluntzien ikusten du. Se gustatzen jatsua erritxiki infernon dit programatik? Bueno, gente, gente de este tiempo. Y me gusta de este tiempo, los montos queervedes. Tranquil. Haz tantas cosas parajas. Haz bandas, benditas, passo, y mojones, los de nada, ¿tu nos ocurria por cierto? ¿Vale? ¿Begonia, si vosotros habéis visto su mamá y hableos en la Cália Xotra? ¡Bai! ¿He visto? ¡Bai! ¿Has hecho inglés en inglés? ¡Belarrilla. ¡Belarrilla en la batería. No, yo te he de hecho, si has hablado, aquí nos hacemos la lengua. Pero la lengua nos han hablado a Euskera. Ahora nos dicen a Euskera, a Euskera de los años. Estamos hablando de inglés y al lenguaje. Si nos habíamos hablado de los años de Euskera, los caracteres son para los artes. ¿Y la situación en Dirkia? ¡Bai, ama! Tudió, ¿qué pasó? ¿Terte que pasó? ¡Bai! ¿Por qué se hañado? ¿Qué es suerte? ¿Lino ¿Lino? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está? ¿Gните en algo? ¿De dónde está? ¡Bien, gracias! ¿Puedo seguir en algo? ¡Lino! Lino, momento atentorri mesedez. Bich, no hola gertudan gurien. Hola, Casio. Lino. Hola. ¿Hondo? Lino. Urteazkotako. Urteazkotako. Hoste naiz. Lino. ¿Bai? Mendatakua seala. Mendatakua. Mendatakua. Da, noize, torruzineno na ba, zembat urteaz. Eftonesa, ogoeta bi urteaz. Ogoeta bi. Ner urti negunien. Urteak ezin itxu, ogoeta bi urte indako unien. Ogoeta egunia, aien, zena, onase. Boixera. Boixera. Eta, zertara, torruzinen, lanera edo? Ez, hartzain. Hartzain? Hartzain, hartzain, hartzain. Hagoetzea. Eta, ez hautu nun inzineetene, negon ja? Ba, gizun nun frontoien. Frontoien? Bertan erri, bertan boizin, frontoien, bai. Hau pelotak gibiltzen. Pelotaka. Zupelotan? Pona, pelotia, ormabijo ta, kamro etorzan ba, da, hau joa pelotiek. Zupelotazua juta? Ta, ni, ni kohadile bat, ni neska kohadile azunitzen ba, tantxe bankilion jarretu gominen gu ta. Bai, bai, eta haka guen, joan, buruen pelotiaz, eta gero torrite, parkazkatu ganda, anon jik izatu nahe? Osa, ke, pelotazo bat ezkerre, zautu zenutela elkar. Bai, bai, bai. Da, handi garrera elkarrekin. Bai, eskondu gaila berrot da bozturte, eh? Eskondu zeatela? Berrot da bozturte. Vale, bai. Da, Lino, esan dira terkia omen da bizka, terka, tereka, tereka, bera? Esan egisen gero? Lantzimbi, lantzimbi. Bai? Bai, bai, bai. Gen iso bauka? Ba, txalena, eskaldunena. Eskaldunena? Eskaldunena purua. O, garnikakoa edo? Gernika, nabarrizkoa edo. Nabarrizko. Ba, bueno? Zengu ba? Zengu ba? Bori ba. Zengu ba. Zengu ba. Odo lo orduan daukasue bizka, txerra, garnika inguruko orduan. Bai, bai, bai. Gernika inguruko beste zerbait badaukasue hemen, eh? Hango recuerdo eko zauze? Bai, 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 bai. Ikusi eginke? Bai, 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 bai. Sorri, sorri. Hau xe da? Hau xe da. Hau xe orduan Gernika Karbolia. Bai, bai. Osta, boizit. Boizit, odia, demaz. Honek dekos, saspi perramar. Saspi adar? Saspi adar. Hai ba? Hortxe dekos, saspi adar. Saspi provinzia bezala? Bori. Honek, kantatzeko gu, ematen dago, eh? Gernikako arbola laberinkatua. Euskalunen artiran guztiz maitatua. E mandaz abalzarazu munduan frutua. Adoratzen zaitu lutzku arbola santua. Gora jangoiko eta legezara, gora... Deu, da makera gutzi ban guri hori. Deu, da makera gutzi ban. Bai, bai. Ostra, hoizien da... Hoizien, gernikak argolan. Gernikak argolan egu innua erezerdiak kantatzen. Bai. Han, bi bandera Euskal Herriko innua kantatu dugu. Bai. Estatu botatako ere, bai gizue. Bai. Oh, say can you see by the dawn's early light. What so proudly we hailed at the twilight's last gleam. Oh, say does that star-spangled banner yet wave. O'er the land of the free and the home of the brave. Euskal Herriko? Euskal Herriko? Lino, artista indadao, eh? Oh, bai, bai, bai. Bai, orta mai. Bai, Euskal Herriko, tabai, estate botatakoa. Bixak. 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 Espanas neopolitiko jute. Espanas neopolitiko jute, xeu. Bikote. Asko apostenaiz, xuek esot. Asko apostenaiz. Eskadi gas. Gardi. Urrengo arte. Hala, Bikote. Agur. Agur, Bikote. Agur. Agur. Agur, Bikote. Agur. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Este es su coche de trabajo, de patrulla, ¿se puede ver por dentro? Sí, sí. ¿Me puedo montar aquí? Sí. Ah, perfecto. ¿Aquí? Sí, bueno. ¿Aquí con usted? Sí, está bien. Vale, perfecto. Ah, gracias. Ya está. Es una computadora, tiene información de coches, de las placas de coches. Ajá. Y la historia criminal de la gente y otras cosas acerca, sí. Mi nombre todavía no está ahí, ¿no? No, no, no. ¿Y qué más? ¿Se lleva a Tracy aquí? El radio. Radio, ah. Mi nombre en el radio es Meridian One. Meridian One es usted. Meridian One, 9 Tom 11. Meridian One. ¿Quién tiene 9 Sam 50? Go to four, please. Copy. 9 Sam 50, channel four, please. 9 Sam 50, channel four, please. Tú me vamos a mandar contra él. ¿Y qué más lleva Tracy aquí? Un arma. Un arma. Un arma. Sí, AR-15. ¿Se puede ver en la parte de atrás del cache? Sí, eso es la verdad. Vale, vale, perfecto, como usted diga Tracy. Hay muchas cosas aquí, esto es para derribar puertas, ¿no? Para derribar puertas, y esto es un escudo de asalto, el mismo de aquí. ¿Ahí mismo? Sí. En tiroteos o balaceras o lo que sea. ¿Usted va con esto protegido? Sí. Ajá. Bien, vemos que tiene usted el coche muy equipado. Sí. Las esposas. ¿Las esposas? Bien, bien, bien. Ahorre una Segurta Azúcar. Ahí va Tracy. Sí. Ok, este es el sitio de la detención. Sí. Ajá. Aquí, un metro yo. Sí. Bueno. Fidel. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene fotos de mi familia. Mi hijo, Antonio, juega en fútbol americano en Montana. Esto es un regalo de un estudiante mío de judo y jujitsu. ¿Haces judo y jujitsu? Sí, es un torrón negro. Tres, estoy viendo ahí también que tiene a la Santísima Trinidad, ¿no? Están John Wayne, Clint Eastwood y Charles Brunson. Cuando yo juego a un niño. ¿Bella película? Sí, sí, todo el tiempo con mi padre. Y hay otras cosas, una bandera de la policía. Una cosa de Kennedy, de Robert Kennedy. Sí. Es muy importante para mí porque es un acodo de policía con la comunidad. Es muy importante que tiene las relaciones con la comunidad. Es muy importante. Es muy importante. Tiene una foto cuando yo trabajando con la DEA. ¡Ah! ¡Ah! ¿Esto qué es? ¿Usted ha trabajado con la DEA? Sí, sí. ¿Con la agencia contra la droga? Sí, agencia contra la droga. Sí, agencia contra las drogas, policía secreto. ¿Se ha infiltrado usted? Sí, sí, sí. Tiene... Tengo... Eh... Fotos... De estos. Ajá. ¿Este hiciste? Sí. Con las greñas y barba... Con pelo largo y carruzado. El mismo de Jesucristo, ¿eh? Sí, sí. Puede sentar como Jesucristo. Sí. ¿Usted se hacía pasar por un narco? Sí, sí. Para un narco, sí. Es la verdad. Y esto es una foto con el presidente de los Hells Angels. Ah! Los ángeles del infierno. Sí, sí, sí. Los motoristas, los ángeles del infierno. Ah! Entonces, ¿has estado en misiones arriesgadas? Sí, mucho peligroso. Pelegroso. Más tiempo yo trabajando con los carteles de México y los gangas de las motos. Sí. ¿Y tu trabajo cuál era? ¿Te infiltrabas ahí incógnito? Sí, incógnito. Sí, 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 sí. Pagar y venda drogas. Sí. ¿Y misión a cómplice? Más o menos. Más o menos. Bueno. Entonces, sí, escárricas cobenetanes. Escárricas cobiotces. Dame a explicarse a ti que está... Sí, 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 sí. A ver si nos vamos por buscar. Sí. Sí. Sí, ya sabemos. ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!